Hola que tal amigos yo soy la señora de las flores y el día de hoy te voy a enseñar a hacer este hermoso sombrero tabasqueño quédate a ver el video, comenzamos vamos a necesitar 5 cuadritos en color rojo y 5 cuadritos en color amarillo con este molde vamos a sacar hojas, ustedes van a ver ahí las que necesiten bueno vamos a calentar nuestra parrilla y metemos nuestro pedacito de foamy para termoformar todos nuestros pétalos este es el que vamos a ocupar de la cajita cutimuy sacamos nuestro primer pedacito de foamy para termoformar y presionamos muy bien recuerden que nuestra parrilla o fuente de calor tiene que estar bien caliente para poder termoformar nos van a quedar así todos nuestros pétalos vamos a necesitar unas tiritas, ya les digo que medidas son tienen 2 centímetros de alto por 15 de largo van a ser dos, una en amarilla y una en roja vamos a hacer cortes sin llegar hasta el otro extremo cortes finitos esto es para hacer lo que es el centro de nuestro tulipán así vamos a recortar las dos tiritas no tienen que ir quedando así vamos a agarrar ya nuestra tira recortadita sin llegar hasta este otro extremo la vamos a doblar y la vamos a pasar lo que cortamos estos flequitos se los vamos a pasar aquí a la fuente de calor jugando aquí en toda la parrilla lo que es los flequitos pasándolos para que se vayan calentando y podamos enchinarlos un poquito o frizarlos ya que lo hayamos calentado lo ponemos en la palma de nuestra mano rápidamente y lo vamos a alborotar así vamos a hacer los dos centros de nuestros tulipanes nos van a quedar así aquí a nuestros pétalos en amarillo vamos a agarrar tiza en color rojo o su crayola lo que tengan ahí a la mano y le vamos a dar unos toques en el centro en color rojo que quede marcadito bonito que se vea algo natural y al color rojo lo vamos a pintar de color negro también en el centro para poder sacar la medida del alambre que va a llevar nuestro pétalo en la parte de atrás tomamos referencia desde la puntita del centro hasta aquí y que nos sobre este pedacito de aquí para acá que sobre es para que quede para agarrar como tallo así vamos a hacer nuestros 10 pétalos y el de la flor el de la hoja va a quedar racito en la parte de atrás empezaremos pegando teniendo cuidado por favor con el pegamento con la misma tapita podemos presionar y así vamos a ir pegando todos nuestros pétalos vamos a agarrar nuestra cintita en color amarillo lo mismo que se haga con este amarillo se va a hacer con el rojo vamos a ocupar un pedacito de alambre vamos a pegarle un extremo y lo vamos a ir enrollando como si fuera escalerita esto es para formar el pistilo de lo que va a ser nuestro tulipán iremos poniéndole unas gotitas de pegamento para ir ajustando bien enrolladito no tiene que quedar para que sea el pistilo de nuestra flor así nos queda lo que es nuestro pistilo vamos a agarrar resistol escolar y le vamos a untar un poquito en lo que son las puntitas y lo vamos a sumergir en arena en color amarilla por ejemplo el rojo lleva lo que es el centro rojo y el pistilo va amarillo en este que es amarillo va arena en color rojo y al no tener arena se le pone diamantina roja o amarilla esto es para darle el efecto del polen sacudimos bien para que no nos quede exceso de diamantina ni de arena nos va a quedar así y vamos a armar vamos a agarrar con nuestra planchita de cabello ya que está caliente vamos a darle calor a las orillas de nuestros pétalos y le vamos a dar movimiento que se vea hacia ondulado unos leves pellizquitos vamos a darle todo lo que es la orilla así lo vamos a ir haciendo en nuestros dos tulipanes nos tienen que ir quedando así iremos colocando lo que es nuestro centro y vamos a venir acomodando todos nuestros pétalos así para después poder este encintar no importa que se les mueva porque todavía podemos acomodarlos y poderlos encintar vamos a agarrar flor a tayo en color verde y vamos a encintar muy bien lo que es el tallo así vamos a encintar los dos si ven que se les sale aquí como a mí van bajando poco a poquito lo que son los pétalos y ahí iremos acomodando seguimos encintando muy bien bajamos y le vamos a poner un poquito de silicón caliente y aquí vamos a ir abriendo nuestros pétalos aquí ya venimos acomodando como queremos que se vean nuestros pétalos no me quede tan abierto ni tan cerrado ya en estas partes de aquí de la parte de aquí abajito vamos a irle poniendo tantito pegamento para sellar lo que es mi flor déjenla acomodó muy bien no quiero que me quede tan abierta y en la parte de atrás coloco un poquito de pegamento y voy pegando a mi otro extremo esto es nada más en la parte del tallo no vamos a ponerle hasta arriba esto es para asegurar nuestra flor pegaremos una cinta alrededor de nuestro sombrero recuerden que al recortar la cinta se le quema aquí con un encendedor o cerillo o una vela lo que tengan esto es para sellar lo que es la cinta bueno vamos poniéndole pegamento a nuestra cinta para ajustarlo al sombrero así vamos a ir en todo alrededor de nuestro sombrero ahí se te va compadre ¡vámonos! esos de la sierra Tacotalpa Tapijulapa vaya y Parateapa con cariño ¡vámonos! Tacotalpa aquí vamos a empezar a pegar lo que son nuestros tulipanes o la flor a elegir si ustedes quieren reforzar su cinta la pueden costurar y en este momento pues para la clase la hice así pero pues ya es cuestión de cada quien y le pondremos tantito pega fuerte para que agarre bien a nuestra base y no se nos esté moviendo en los tipos de calor hay que andar semide nudo en tiempos de inundación hay que usar el cayuco nunca lo vives paisano siempre te guarda costumbre hay que guardar polipa unas tositas haciendo lumbre haz de cárcel los solmecas nos supieron enseñar ya estiremos acomodando nuestras hojas al gusto ya de cada quien echaremos de nuestro sombrero rusa recuerden que nuestras hojas tienen alambre para darle movilidad este es el resultado del día de hoy amigos estos hermosos tulipanes en un sombrero y y y